Presentamos la nueva Ciudad de la Salud de la Comunidad de Madrid, un espacio único destinado a la asistencia, la docencia y la investigación. Este innovador proyecto surge de la integración de las parcelas del Hospital Universitario La Paz, uno de los hospitales públicos de mayor complejidad asistencial de España y de Europa, y de los terrenos de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se construirá una nueva Facultad de Medicina. Con una inversión de 1.000 millones de euros, el proyecto ofrecerá el doble de metros cuadrados para actividad asistencial, docente y de investigación, convirtiéndose en la mayor infraestructura de estas características de Europa. El complejo mantendrá su ubicación estratégica en el corazón de la región, junto a la zona de negocios de las Cinco Torres, y el desarrollo urbanístico de Madrid-Nuevo Norte, que cuenta con una extensa red de comunicaciones y servicios. El proyecto se desarrollará en tres fases diferenciadas, permitiendo continuar con la actividad mientras duren las obras. La Ciudad de la Salud de la Comunidad de Madrid mejorará la organización de los espacios. Habrá áreas más amplias, zonas verdes y de esparcimiento, y una integración total entre docencia e investigación. Contará con nuevas instalaciones, como el Centro Integral de Cáncer Pediátrico, un referente en el tratamiento e investigación, una nueva unidad de protonterapia, un nuevo edificio de docencia, una residencia para familiares e investigadores, y la nueva Facultad de Medicina. En el ámbito asistencial destaca la construcción del Hospital de Adultos, con un impresionante patio de luces del tamaño de un campo de fútbol, el nuevo Hospital Materno-Infantil, un edificio industrial, y el nuevo Centro de Investigación, que se sumará al ya existente Instituto IDIPAD. Por otro lado, se construirá una nueva Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, de 42.500 metros cuadrados. Estará dotada de los mejores equipamientos, y diseñada para incrementar la capacidad actual de sus instalaciones. Este campus fomentará las sinergias entre los profesionales del sector sanitario, científico y universitario, para ofertar una formación de excelencia en ciencias de la salud, que dé respuesta a los principales retos sociales y científicos en esa área. Estas son algunas de las claves de la sanidad pública madrileña, una de las mejores del mundo, y todas presentes en la nueva Ciudad de la Salud de la Comunidad de Madrid.